Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de MyPaint, el programa de pintura y dibujo digitales. Pensaba que había terminado ya la serie de MyPaint dedicada a este programa, pero en estos días, debido a la situación que tenemos de confinamiento y encierro en las casas debido al coronavirus, he pensado que alguien pudiera sentir las ganas de comprar un libro para colorear y lápices y tal, pero como no lo tenía en su casa, por la situación de confinamiento no podía ir a buscarlo y entonces, si desea colorear o pintar mandalas o hacer una actividad de este tipo, que es algo que siempre nos relaja y ayuda a pasar el tiempo, pues podría utilizar MyPaint. En primer lugar, lo que hacemos con MyPaint, si queremos colorear, es buscar en internet, llamamos esto, colorear adultos, podemos buscar por coloring, hay 100.000 modos de buscarlo y ya vemos que nos sale, por ejemplo aquí, imágenes de colorear adultos y otras páginas donde podemos encontrar dibujos adecuados. Vamos a ver aquí, abro esta, ya veis, aquí en esta, Just Color, sale un montón de cosas, mandalas, antiestrés, naturaleza, viajes, eventos especiales, historia, arte, páginas para colores más populares, hay diversas páginas, diversos dibujos, más dibujos, y aquí, por ejemplo, tenemos varios temas, las últimas ediciones, el más popular, relajación, naturaleza, viajes, arte, historia, eventos especiales, también dibujos para colorear para niños, y todas nuestras imágenes para páginas para colorear de adultos. O sea, hay bastante, bastante tema. Voy a elegir, por ejemplo, naturaleza, tenemos flores y vegetación, animales, aquí si abrimos vemos que hay un montón, mariposas, selva y bosque, mundo acuático y pasajes. Abriremos el mundo acuático y, por ejemplo, yo voy a coger el dibujo de esta mantarra ahí. En este caso, lo he bajado aquí a... al escritorio. Y entonces, podría abrir directamente el dibujo en MyPaint y ponerme a colorear, pero voy a hacer otra cosa que la experiencia me ha dicho que es mejor. Voy a abrir este dibujo con el programa de edición de imágenes, Jim, y voy a hacer una... un dibujo con el fondo transparente. Para ello, en Jim es tan fácil como decir colores. Aquí, en colores, vamos a color a alfa. Le decimos que el color que será alfa es a color blanco, por lo tanto ya todo lo blanco ha desaparecido, me lo deja transparente. Acepto y lo grabo. Para grabarlo, he de ir a exportar como. Y, sobre todo, es muy importante decirle que me lo exporte como PNG. ¿Por qué? Porque si nos lo graba como JPG, el JPG no puede manejar transparencias. Y entonces nos quedaría el fondo o blanco o negro. Y no nos serviría de nada. En cambio, le pongo aquí como PNG que me guarda la transparencia. Ahora veréis ya cuál es el dibujo en PNG. Es este de aquí. Como veis, es un dibujo con el fondo transparente. Estos cuadritos quieren decir que es un fondo transparente. Entonces, voy al programa de MyPaint. Archivo. Abrir. Y traigo el dibujo transparente. Este de aquí. Abrir. Bien. Ahora podría ponerme a pintar tranquilamente. Cojo aquí esto. Lo pinto de color... No me gusta este. Voy a pintar otro color. Este color. Y podría ponerme a pintar aquí. ¿Qué ocurre? Que si se me va un poco, como veis, se me ha tapado las líneas negras y tendría este problema. Entonces, ya que MyPaint admite capas, a esta capa le llamaré doble clic. Le llamo dibujo. Aceptar. Y le añado una nueva capa. A esta nueva capa le llamaré colores. Perdón. Colores. Y acepto. ¿Por qué? Porque voy a pintar sobre esta capa y dejar el dibujo por encima. Porque quiero que el dibujo se me mantenga en las líneas negras. Ya sabéis que lo hemos visto antes y ahora cogiera... Vamos a cambiar otro color. Aquí. Y pinto aquí. Me tapa la línea negra. Cosa que no me interesa. Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo. la capa colores. Bien. Dejo la de dibujo encima porque así siempre veré la línea negra y bloqueo la de dibujo. Lo cual quiere decir que no se verá afectada por la edición. Vamos a volver a... y como veis... y como veis... aquí se me queda perfectamente visible la línea... las líneas negras. Si cierro la capa de dibujo veis como queda abajo que es simplemente una capa. Otra de las cosas que puedo hacer es utilizando el menú de capa buscar el selector de fondo y entonces aquí puedo hacer dos cosas. Una o bien darle a alguno de los fondos que hay por aquí ya que es un fondo marino le puedo dar un color azul por ejemplo. así pues me ahorro pintar algunas zonas o le dejo un fondo en el que pueden quedar trazos de lo que hay en el fondo y siempre puede quedar bien o bien puedo darle un determinado color. Vamos a darle a volver a blanco. y entonces voy a dar a un color que voy a buscar un azul que sea un azul verdoso que nos recuerde el mar por ejemplo este aquí. Un poco más verdoso vale y lo dejaría aquí. Entonces para pintar lo que tenemos que hacer servirnos de una gama realmente muy simple de pinceles y de efectos en este caso unos determinados pinceles unas determinadas brochas y herramientas de borrar y de emborronar o mezclar. Porque esto lo explicaremos en el siguiente tutorial tenemos que imitar o tratar de imitar lo que es el pintado con lápices de colores. Entonces los lápices de colores pintan por capas es decir ponemos primero una capa con el lápiz sin apretar porque no se debe apretar entonces para oscurecer más una segunda capa una tercera capa entonces tenemos que jugar mucho con la transparencia o la opacidad del color que pintamos y con el emborronado o el difuminado y para que veáis cosas que pueden quedar aquí vamos a abrir uno que ya he hecho my paint y aquí bueno pues aquí tenemos un un dibujo coloreado con my paint y como veis pues hay que atender mucho a lo que son estas transiciones de colores a los difuminados como esto para lograr una mayor calidad y un mayor realismo vamos a ver otro dibujo que está también coloreado con my paint con mayor o menor gracia a ver si existe sí bien y como veis pues hay una gran grandes posibilidades de coloreado y sobre todo hemos de jugar con los efectos estos de transparencia o de opacidad y de transición o difuminado mirad por ejemplo aquí estas tazas y esto lo veremos en el próximo tutorial cuando ya os hablaré las técnicas para hacer el coloreado este y los pinceles más adecuados para hacerlo pero vamos no dejéis de practicar espero que os haya gustado el tutorial que os sea útil y el colorear cosas pues bueno lo hacíamos de pequeños de niños nos entretenía mucho y ahora de mayores con otros tipos de colores también nos puede hay con otros tipos de colores con otros tipos de dibujos también nos puede ayudar a pasar estos días de confinamiento mientras esperamos que el coronavirus se pase muchas gracias por ver el tutorial y hasta el tutorial siguiente un saludo Gracias.